Estoy a punto de conseguir la racha, así que vamos a ver lo que sucede Ok, ya me faltarán, por lo menos si la mente no me falla, dos kills, posiblemente sí, dos kills o una kill Así que ya, de una vez vamos a conseguir la rachita con el papi llenos, con papi robotín, como le dicen los amigos Si o no, muñaño, aquí estamos con un pelotocino, cuidado con un bate, ojito cuidado, ojito cuidado A ver, tenemos el ulti, voy a jugarlo con estrategia porque recordemos que si morimos perdemos obviamente la racha Y no queremos perder la racha obviamente, así que vamos a jugar más con estrategia y no ir a lo locado Recordemos que con llenos tenemos la pasiva de lo que es matar y que todas las habilidades se recarguen Está bastante god eso la verdad, así que hay que tenerlo en cuenta para hacer locura, si o no muñaño Bueno, tremendo escombro que me cayó en toda la cabeza, te comento A ver, con cuidado, vamos a jugar así, listo, listo, got Era la última kill que me faltaba para la rachita de 10, perfecto, ya tenemos la rachita de 10 Vamos a buscar a personas, mira por acá ya se están peleando, podemos entrar nosotros con los buenos robotines que somos Y podemos matar, claro que sí brother, no hay mucho misterio la verdad Ok, 11 kills, perfecto, perfecto Tranquilidad, no, todo está tranquilidad No vamos a exaltarnos, todavía tenemos lo que es el ulti Y si todo se pone picante, el ulti va a ser nuestra salvación Así que por ahora, bueno, voy a aguantar un poquito de daño de Garou Así que tranquilidad, tranquilidad Lo bueno de Robotin es que sus ataques son bastante fuertes Y encima se refreshean, me entiendes, se quita el cooldown cuando matamos Viola eso, te comento Ok, con cuidado Cuidado con este insane Cuidado que me puede remontar la partida de una locura Con un combito bastante épico Vamos a jugar así Obviamente precavidos Vamos a intentar esperar hasta que él haga las jugadas Y yo contraatacar Y yo no ir full agresivo, me entiendes Es lo mejor, te digo yo, para aguantar Ok, el tipo ya no tiene tanta vida Lo más, es lo ideal que escape Pero yo voy a intentar no dejarlo escapar Aunque va a estar medio complicado, te comento Pero si lo intentamos y lo logramos sería god A ver, gracias, ok Yo había activado su contraataque, pero no lo logró A ver, dale, dale, dale No, hermano, yo no quería atacarte Y bueno, ya te atacamos, ya fue Segunda Uh, no le di Ah, sí le di Ah, no, se murió Terrible Wow, no importa, no importa, no importa Lo bueno es que estamos con vida todavía Así que tranquilidad Si se juntan mucho puede ser bastante maquiavélico eso Así que vamos a tener con un cuidadito Un daño Ok, se transformaron Tranquilidad, todavía tenemos buena vida Ok, cuidado con ese Garou Ese Garou me da miedo Porque su segunda es bastante potente A la hora de hacer el daño Ok, bien, metemos eso allá Perfecto Metemos eso así Bien Nos alejamos tranquilamente Ah, y también tenemos que tener cuidado con los Saitama Recordemos que los Saitama te pueden matar con solo el contraataque este poderoso Así que mejor precavir Precavir épicamente Ok, matamos 12 kills Perfecto Uh, cuidado, cuidado La vida la tenemos bastante estable Todavía no hay que correr peligros Uh, casi No, casi me llevo esa kill hermano Bueno, bueno No importa, no importa 12 kills Y tenemos la vida ya media baja Voy a intentar Alejarme de esta pelea Porque se va a picar Y vamos a morir Mejor Nos alejamos épicamente Y vamos a agarrar el tacho El tacho truco Claro que sí Mira Boom Terrible Si la gente me ve con poca vida Encima con una racha Me va a querer matar Eso lo tengo clarísimo Así que mejor Precavemos La jugadita Y vamos a jugar Con pensamiento Vamos a jugar así A lo defensivo Guardando distancia Porque si no Fuentes Cagamos Todos Malogradísimos Brother Ok Le damos acá Boom A pelotocino 4k Aprovechamos rapidín Ok No, salió uno acá Wtf Me pueden robar la kill No, salió otro hermano Wtf Tan mala suerte Mucha gente que se Bueno Sirvió La verdad que me sirvió bastante Nos llevamos la kill Todo feliz Todo contento Y con suerte Me llevo esta kill también Perfecto Bien 14 kills Me sirve Chill Tenemos toda la vida por ahora Tenemos ulti Las habilidades se me están recargando Todo está bastante bien Uh, matrón A Dumi loco Lo voy a grabar Ajá Mira, mira Mira mi cámara, brother Brother Uy Ahora viene Kakaroto Tocino Neymar Listo Tenemos nuevo amigo, muchachos Tocino Neymar Ok, aquí, aquí Momento pelear 15 kills Perfecto Ah, casi Las 16 kills Ya me falta nada Ah, no Me falta nada hermano No, cuidado, cuidado, cuidado No voy a absorber tanto daño No quiero hacer una esponja Loco Y ya cagamos Ok, ok Tenemos 15 kills Bastante bien, bastante bien Eh Y 16 kills Perfecto, perfecto Perfecto Todo va bien Todo va bastante fresquito Pelotocino 4K Se transformó Cuidadito con eso Cuidado con su contraataque Que recordemos que puede ser fatal para todos Así que con cuidado A ver Vamos a matar aquí No, esto ha sido Neymar Esto ha sido Neymar Esto ha sido Neymar Es mi pana, loco No lo puedo matar Es mi pana, es mi pana Si no Neymar Ok, bien, bien Nos hacemos panas Y pum Hacemos todo, loco La amabilidad Es la clave La armonía Lo esto No, si o no Muñayo No Acá matamos con la gente Boom Ok Seguimos matando por aquí Frescas Uh, cuidado Cuidadito, cuidadito Que se puede picar Y ahí cagamos Que así agarramos No, casi agarramos la kill Ah, lo matamos Bien, bien, bien 17 kills 17 kills Bastante god La verdad que pulen Ok, cuidado acá Vamos a hacer así Ok, 18 kills Perfecto, hermano Estamos bastante bien Jugando con cabeza, hermano Jugando con cabeza No nos metemos en peleas Bastante grandes Porque si no Ahí sí cagamos Ok Voy a exorcer un poco El daño de lo que es Llenos Llenos potente Vamos a jugar por aquí A ver Por el medio de los campos Estoy viendo una pelea de 3 Que obviamente Dudo mucho meterme Ok, veo un insano Que se está acercando a mí Ok, ya Me vio Hay gente que de verdad Te quiere matar Cuando tienes una racha Es lo más normal Pero bueno Ahí está, cuidado Ok, acá hay un enemigo No, what the fuck Ok, me estoy metiendo mucho En una pelea muy grande Eso es bastante malo Yo lo sé Mejor tomamos distancia Y vamos a ahorrarnos Pecados Que la peña se está juntando Por aquí Ok, rápidamente Hacemos así No, man Casi me llevas a kill A ver Cabrón Me llevé Tremendo ataque Latigo Z Boom Ah, ese tacho tremendo La verdad Ok, me voy a salir De este lugar Estoy viendo que un tipo Me está buscando Y yo lo estoy viendo Lo estoy chequeando Estoy chequeando todo Por si acaso Todo se pica Uh, cuidado 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 Wow, tremendo Ok, ok, ok Levántate, levántate Ok, bien, bien Bien No me lleve ni una kill De eso hermano Que triste La verdad Eso no me gustó Para nada A ver Quiero que mis habilidades Carguen de una vez Para hacer Chao Y después hacer Chao Ahí está Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Cuidado Cuidado, cuidado Brothers Ahí está No murió Ok, no pasa nada No pasa nada Pelotocino Ahorita vas a caer Me agarró loco Me agarró la pierna Ah, mi palda Loco Ok, así Rápidamente la cuarta Boom Ok No lo matamos ¿En serio? No, se transformó Ok, ok Creo que es momento del ulti No, no, no Todavía no Todavía no Nos vamos a guardar el ulti Cuidado que ya todo Se está picando Por aquí Me voy de aquí Rápidamente Ok Ya va siendo momento del ulti Sí, ya Mucha locura La vida se me está bajando Y en cualquier momento Pum Me voy a cagar Así que mejor Ahorramos todo eso Y hacemos así Da, bueno Tremendo la verdad Ok Estoy Voy a pensar En no utilizar la cuarta habilidad Porque así podemos ahorrarnos El poder de Saitama Que Saitama me da miedo En este momento La verdad Ok Creo que me llevo esa kill Si no estoy mal Lo mato Sí, no, no lo matamos Bueno, ahora sí Ah, se transformó Eh No sé yo Hasta qué punto vamos a aguantar Todo esto Te lo juro Estamos bastante mal Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Bueno, tremendo La verdad Esa pata voladora Que bastante mal La verdad Bastante mal Bueno, tenemos vida Pero el ulti se me va a acabar Y bueno Tenemos que recargarlo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado Ok, ok Quiero recargar el ulti Man Con el ulti voy a estar más seguro Yo lo sé Estoy viendo que un amigo Se está acercando Eso no me da mala espina Me da muy mala espina Tengo que irme de aquí No, no, no Tengo que irme pero volando Me voy Safari La peña No, no Otro incinerar Ah, esto sí me va a doler A ver, qué puedo hacer aquí Pensando, pensando Pensando rapidín En serio Pensando, pensando Uepa Cuidado con eso Ok, ok Se están desechando por aquí Este es pana, este es pana Chill Panitas, panitas Ok Menos mal hicimos panitas Porque nos pueden ayudar bastante Uy, cuidado Esto sí va a doler Ah, cuidado Ah Estoy haciendo tremendas voces Increíble Voy, me voy What? Oye Oye, cuidado Hermano Rosé la muerte No, no, no Cuidado Ay, corre, corre Hermano Ala Me está cayendo la de Dios Loquito Ok, ok Prefiero sobrevivir A morir Ok, ok Cuidado con eso Uy, me dio en serio Cómo me dio What the fuck Ok, ok La peña está por aquí Bastante loca Acabo de ver un insano Cómo se salía El servidor Increíble Por acá Por el medio de los campos Ve un insano peleando Otro bailando Bien frescazo Perfecto No me quiero meter allá Bien, 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 bien Por aquí, por aquí es Por aquí es la vaina Patada voladora Pulso biónico Segunda loca Dios, qué locura La segunda La recontra falle Ay, quiero cargar rápidamente el ulti Sin el ulti me siento muy inseguro Te lo juro Ok, esa primera me la voy a tanquear Sí o sí Ok, con cuidado Con cuidado Ok, la cuarta de una vez De una vez, de una vez Por todas Bien Me falta nada Necesito utilizar la habilidad No Ok, no le di What the fuck Si le daba era god, hermano Me llevaba la kill Y cargaba todo Bien, lo maté, lo maté, lo maté 19 kills Rachita de 19 Panas, panas Tenemos panitas aquí Perfecto, perfecto Armonía pura y dura Pelo amarillo, pelo amarillo Enemigo Enemigo detectado, papis Dale, dale Ahí está Qué loco Qué go Hacer amigos en los campos Es bastante peor, la verdad Te ayudan en todo Qué go Ok El ulti ya la vamos a tener Con el ulti me voy a parar más La verdad Ok, me agarraron Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Chill Ok, me tengo en la patada voladora Ok, ok, sirve Me cayó un tacho de basura Increíble La verdad Quiero que te ayudan Uy, cuidado Ah, la rachita, la rachita Cuidado Tenemos ulti, tenemos ulti Ok No lo matamos Increíble Ok, se mató uno Cuidado, cuidado No, no, no Esto va a oler Ah, el ulti, el ulti de uno Sí, el ulti Uy, man Ah, rocé la muerte, el loco El rocé la muerte No me diga que no Ok, ok Matamos, matamos rápido con el ulti Menos mal me cargó el ulti Si no, cagamos Cagamos, pero para atrás Ok, ok, bien Primera Listo, listo Veinte kills Perfecto Me recontra sirve Ok, esa patada voladora Hasta las patas La verdad Veinte kills Con llenos Está bastante bien La verdad Ok, pego una kill Ok Cargamos esto Y creo que lo matamos Sí, veintiún kills Bien, bien, bien Jugando con cabeza Papus Todo se puede Ok Aquí voy a intentar Hacer así Hacer así Bien Le dimos Le dimos a bastantes Creo, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Acá, acá sí Cuidado Cuidadito, cuidadito Le dimos, le dimos Ok, lo alejamos De toda la magnitud De la pelea esa Y lo dejamos aquí Y rápidamente Lo podemos matar Si la gente no viene A molestarnos Ok, viene un pana Viene un pana Este no va a hacer nada Es un insano como yo Igual Es de mi misma raza Papi Ok, con cuidado Con cuidado Creo que lo matamos No, no lo matamos Pero no pasa nada No pasa nada A ver, así Cuarta habilidad Ah, ya está muerto Bien, bien, bien Rachita veintidós Me sirve Hola, hermano Un bailecito sabrosón Ahí está Los pasos prohibidos Claro que sí ¿Otra pana? ¿Es un pana? Ah, sí, pana, pana Es que me estoy haciendo amigo De todo el servidor Te lo juro que es bastante go Ok, veo enemigos Veo enemigos Veo enemigos Veo enemigos por aquí La verga La verga La verga Me cagaron, brother Simplemente te puedo decir eso